Este jueves efectivos policiales realizaron una nueva incautación al narcotráfico internacional. Según informaron, en esta ocasión incautaron más de 97 kilos de cocaína en el Guasaule, valorados en más de 2 millones de dólares. La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 97 kilos con 960 gramos de cocaína, valorado en 2 millones 449 mil dólares estadounidenses. Hoy jueves 28 de octubre de 2021, a la una de la madrugada, en puestos policial fronterizos del Guasaule, municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, Policía Nacional perfiló cabezal marca Freilander, color azul, placa C830BRS, furgón color blanco, placa TC89CHS, conducido por el sujeto Edgar Arturo Landaverde Martínez, de 47 años de edad, de nacionalidad salvadoreño. En inspección realizada al furgón, se detectó compartimento oculto, caleta en parte superior del tornamesa, encontrando 87 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia color blanca. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 97 kilos con 960 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en vehículo ocupado, vestimenta, dorsales y palmares, del delincuente preso Edgar Antonio Landaverde Martínez, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes le presentamos las evidencias ocupadas, 97 kilos con 960 gramos de cocaína, el cabezal y el furgón placa TC-89CHS. Delincuente capturado Edgar Antonio Landaverde Martínez, nacionalidad salvadoreño. Detenidos y evidencias remitidos a la autoridad competente. Además de los dos millones de dólares, se incautó el furgón y cabezal donde se transportaba la droga y la persona detenida, identificada como Edgar Martínez, de origen salvadoreño, será remitido a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.